Te diviertes, me enloqueces y después te vas Si ya no me perteneces, no me busques más No voy a decirte lo que quieres escuchar, ya no Te toca a ti verme volar Y en el fondo te atormenta la verdad Se la vi, te digo adiós, no soy tu juguete más No, todo cambió, te dejo atrás No soy tu juguete más No, te digo adiós, te dejo atrás No soy tu juguete más No soy tu juguete más